Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Saludos desde Nicaragua, saludos desde Managua, Nicaragua, el canal Managua, Nicaragua de ciclismo y el canal nicaragüense. Bueno mis amigos, hoy estoy saliendo aquí en carretera norte por el kilómetro cuatro y medio donde inicia el nuevo proyecto la remodelación ampliación de la pista Juan Pablo segundo. Aquí inicia se puede decir en carretera norte. Esta es la primer etapa de desarrollo de esta autopista que va a finalizar hasta lo que es el paso a desnivel Nejapa, también conocido como el 7 Sur. Vamos a estar mostrando poco a poco las etapas mis amigos que se están desarrollando. Muchos amigos me decían, canal nicaragüense, hacete un vídeo. Queremos ver cómo está quedando de bonita la nueva carretera en carretera norte y luego te vas mostrando las nuevas etapas en construcción. Bueno aquí hay muchas empresas, ferreterías, bancos mis amigos, podríamos mencionarlo en este vídeo. Por muchos años están muchas empresas mis amigos como la ferretería Richardson, como el banco, la FISE, como la empresa FENSA Coca-Cola aquí al lado derecho. Aquí les muestro un poco del ambiente que grabé el día de hoy a eso más o menos de las 3 de la tarde. Gracias a Dios estaba despejado, estaba despejado el cielo. No hubieron lluvia hasta todavía eso de las 6 de la tarde mis amigos. Bueno paró y nos dio tiempo para poder hacer este vídeo. Se dice que va a estar lloviendo muchísimo en la capital durante las 48 horas. Puede ser en la noche, puede ser en la madrugada del día de mañana. Pero bueno aquí aprovechando el buen tiempo a eso después del mediodía pues salí a grabarles este vídeo en bici. Para todos ustedes que siempre están viendo las actualizaciones de la nueva pista Juan Pablo II. Bueno mis amigos compartan, compartan este vídeo. Saludos a todos aquellos que me dejan un comentario. Saludos a Manuel Solí. Saludos a nuestra amiga Valesca Molina. Saludos a mis amigos y amigas María Auxiliadora Castillo. Gracias por estar viendo Canal Nicaragüense. Mauricio López también. Erenia Ortiz. Gracias por estar viendo Canal Nicaragüense. Pablo nos está viendo desde Madrid. Eliezer Lojas Rojas también. Está viendo su canal original, su canal nicaragüense. Gracias a todos por conectarse cada día con nosotros. He subido varios vídeos actualizados. El día de hoy, la mañana de hoy, la noche amaneció lloviendo en Managua. Pero como les digo, en la tarde pues fue un poco despejado mis amigos y pudimos hacer este vídeo. Solo el carril central está funcionando mis amigos en la carretera norte. Yo te voy a compartir un vídeo por si quieres pasar un poco más ligero y evitarte un poco el tráfico. Aquí en carretera norte, pues te voy a compartir una vía alterna para que no tengas que detenerte. Para que no te tengas que atrasar debido a la cantidad de vehículos que transitan por esta carretera. Como les digo, solo el carril central porque aquí se está desarrollando el nuevo paso a desnivel. Contigo a la moderna pista, Juan Pablo II. En un segundo vídeo aquí se encuentra una nueva estación de bomberos. Contigo al nuevo paso a desnivel. En carretera norte también se encuentra mis amigos en la otra etapa de lo que es los semáforos de la Robelo. O desde aquí el nuevo paso a desnivel, carretera norte hasta el puente El Edén. Aquí te estoy mostrando la primera etapa que arranca en carretera norte. Bueno, espero que les guste este vídeo. Espero que lo compartan con todos sus amigos y con todos sus familiares. Saludos a José Arguello que está viendo Canal Nicaragüense. Saludos a Blanca Hernández también que está conectada a su canal nicaragüense. Saludos a Luis Aria. Todos ustedes son súper importantes para este canal. Catherine Guzmán también muchos saludos desde Nicaragua. Comenten, compartan qué les parece el avance, qué les parece mis amigos. Gracias a todos. Gracias también a Griselda que siempre está dejando sus saludos desde el país de México. Gracias por estar siempre conectada. Gracias por estar compartiendo. Saludos también por acá a María Cristina Rodríguez. Que está viendo este su canal original, su canal nicaragüense. Saludos a Darkwing Mazariego que también está constante en este canal viendo todos los vídeos. Saludos a César Tenorio. Gracias por estar viendo. Saludos a nuestro amigo Marvin Tenorio que nos ve desde Panamá. Desde Panamá mis amigos. Saludos a toda esa familia Tenorio. Así avanza mis amigos la nueva pista Juan Pablo II. La primera etapa con el nuevo paso a desnivel aquí en Carretera Norte. Espero que dejes tu comentario. Espero que dejes tu buen like. Espero que lo compartas con todos tus amigos y con todos tus familiares. Saludos a nuestro amigo Jesús Martínez. También desde Nicaragua. Saludos a nuestro amigo Nelson Octavio. Nelson Octavio. Todos los suscriptores son importantes para este canal. Saludos también a nuestra amiga María Grin. María Grin bendiciones. Saludos a toda tu familia. Así es que no se pierdan la segunda parte. La segunda parte mis amigos que es la que viene. Hasta un próximo vídeo. Saludos a nuestro amigo Santos Castillo. Saludos para tus niñas. Bendiciones desde Nicaragua. Saludos a tu canal original. Tu canal nicaragüense. Recuerden. Recuerden. Se viene el próximo vídeo. También recuerden que podemos enviar los saludos a todos los cumpleaños. Todos los meses. Solo escríbanme a mi número telefónico que aparece en la descripción de este vídeo. Bueno. Aquí van viendo un poquito. Un poquito mis amigos. De esta etapa hasta lo que es los semáforos del puente El Edén. Hasta un próximo vídeo. Su canal nicaragüense. Chau. 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 Chau.